El Señor se transformará en esta paqueta humana y fortaleza el bien. Pequee, Señor, pequee. Pequee, pequee. Octava estación. Jesús con su vela, con su hija de Israel. El Señor se transformará en esta paqueta humana y que atraerá el pertenimiento de la justicia divina. El pecado, el mío, los de todos los hombres, se pueden despeñar. Todo el mal que los hombres y los de los que hemos dejado de hacer, el cargador de salud de los hermosos padres, es todo el que han dejado de mí, si Él y Jesús no nos hubiera desportado por la luz desigualdad de la Cristo. ¡Qué poco es el avión que ha reparado! Pequee, Señor, pequee. El Señor se transformará en esta paqueta humana y que le han dejado de mí. El Señor se transformará en esta paqueta humana y que le han dejado de mí. El Señor se transformará en esta paqueta humana y que le han dejado de mí. El Señor se transformará en esta paqueta humana y que le han dejado de mí. Hoy el Señor de Cáceres ha vuelto a ponerse a la altura de los hombres para ofrecer su consuelo y redención. Cáceres volverá a pasar ante sus pies para venerarle y rezarle. ¡Qué mucha falta hace! Bienvenidos un día más a estas noches cofrades de Cuarema de TusemanaSanta.com. Nos acompaña hoy un sacerdote muy querido por todos en nuestra ciudad, el Fray Joaquín Zurera, quien fuera director espiritual de las cofradías de Santo Domingo, así como delegado diocesano de hermandades y cofradías. Joaquín, paz y bien. ¿Cómo te encuentras? Pues paz y bien también para ti. Bien. Estamos bien. Gracias a Dios. Como siempre, les animamos a que nos trasladen sus preguntas para el invitado y que participen con sus reflexiones, que siempre son bienvenidas y que nos ayudan a ir completando estas entrevistas que yo creo que nos están enriqueciendo mucho durante esta cuarema tan intensa que estamos viviendo. Bueno, me comentabas estos días que gracias a Dios en el convento del Sagrado Corazón no había entrado el bicho. Habíais conseguido manteneros a salvo. Sí, gracias a Dios. Hemos tenido casi posibilidad de que entrara, pero se quedó en las puertas. Y eso es importante porque una casa que también tiene enfermos, corremos peligro de encontrarnos con papeletas más gordas. ¿Cómo es la vida en un convento en el siglo XXI? Pues como en una familia. Es decir, con nuestro ritmo, nuestro horario, que viene marcado un poco, pero como en una familia. Es verdad que nos encontramos en tiempos concretos de comida o de oración o de recreo ahora por la noche, pero luego durante el día cada uno tiene sus tareas. Bueno, aquí está la gran mayoría jubilados, pero bueno, cada uno tiene con sus tareas por delante. Y luego al tener enfermos, pues bueno, pues también con las personas que estáis atendiéndolos. ¿Cómo es un día en la vida de Joaquín Zurera? Desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué actividades desarrollas? Porque para ti es lo más normal del mundo, pero tú piensas que hay mucha gente que desconoce la vida de los religiosos. Eso es lo más normal del mundo en el sentido que no hacemos nada extraordinario, no hacemos grandes milagres. Nuestro gran milagro es cada día desde ese levantarte y volviendo el corazón hacia Dios, desde ese acoger las tareas que te toca cada día. Ahora con el tema de la pandemia, pues son sobre todo videoconferencias en muchos momentos. Antes eran muchos viajes por la tarea que me toca llevar a nivel de provincia. Y luego, pues bueno, pues luego nos juntamos para comer. Tú ya sabes que si quieres matar a un fraile, quítale la siesta y dale de comer tarde. Por tanto, comida y recogimiento cada cual. Unos duermen, otros no. Y luego por la tarde para seguir con las tareas. Aquí tenemos también colegios. Y hay un fraile que está dando clases en el colegio. Entonces tenemos diversidad de tareas, ¿no? Y ya luego por la tarde, nosotros a nivel comunitario tenemos la eucaristía. Es verdad que tenemos que atender alguna capitanía por la mañana, pero aquí a nivel de la tarde la eucaristía comunitaria. Y oración, cena, rato de recreo, cada cual según sus tareas se recoge antes o después. Y la cámara luego te dice 20 para que aquella hora de cerrar el día. ¿Y los momentos? A lo largo del día que tienes, pues lógicamente entre tus tareas luego también tienes que ir atendiendo a lo que se va presentando y a las personas que de algún modo pasa de ir cuidando o de que te van cuidando también. ¿Cómo son los momentos de ocio en el convento? Pues los momentos de ocio, desgraciadamente a veces pienso yo que el señor televisor dirige todo, ¿no? Y aquí somos futboleros, entonces estamos con el fútbol que eso también nos evita otras temáticas no tan agradables. Pero bueno, una vez que se ve el fútbol, pues si se charla, se charla, a uno le molesta. Tú ya sabes, cuando se habla y uno quiere escuchar la noticia, pues le molesta que el otro hable, pero no procuramos que no sea el televisor el que dirija el rato de recreo, porque entonces estamos perdidos. ¿Cómo son tus inicios como religiosos y cómo es esa llamada? ¿Cómo es la vocación de Fray Joaquín Zurera? Uf, pues la llamada no apareció nadie a decirme, niño, que te tienes que venir para acá, sino que yo cuando antes hablaba de mi vocación, en mi tiempo primero, decía que eran casualidades. Lógicamente no son casualidades, Dios queda por ahí detrás y como ahí en Cáceres alguna gente decía son causalidades, son cosas de Dios. Entonces, bueno, pues quizá yo estuve 13 años estudiando en el colegio San Antonio de Marto, llevado por los franciscanos, porque en mi pueblo hay franciscanos. Y en esos 13 años, pues no me había planteado temas vocacionales, pues iba a las clases y demás. Justamente cuando llegué a los 18 años, cayó una inquietud, que era la de confirmarme, estaba confirmado. Ya de esto ser un poco más viejo, pues tampoco había la costumbre o no escuchaba que había catequesis de confirmación. Entonces, a los 18 años, un poquito antes me metí en la parroquia, aquí colaborando en la parroquia, y bueno, pues pedí confirmarme. Y me confirmé, y claro, el rey de la confirmación se surgió en mí un interrogante. ¿Qué significa? Lo de siempre, seguir como antes o algo más. Entonces la inquietud era, bueno, porque de alguna forma algo se tiene que anotar, que ha dado tu sí a decirle a Dios que quiero centrar mi vida en él. Y bueno, pues ahí tuve yo unos 3 o 4 años de darle vuelta a la cabeza, de plantearle. Algún libro que leía, leía en las florecillas de San Francisco. Yo la leía y digo, uy, los fredes son todos unos santos, una maravilla de... Y bueno, como estaba la inquietud, hay un momento que dijo, no tengo que decidir. Si es, para adelante, y si no es, por lo menos ya tengo una cosa clara. Entonces di el paso, en septiembre del 86, y empecé a ver, vení. Es decir, bueno, pues entro, desmonto montajes que yo tenía, voy viendo otras realidades, y vas caminando. Vas caminando con ese acompañamiento del maestro en cuestión, la etapa de postulando, que en mi caso fue breve, el tiempo del noviciado que fue muy rico y muy intenso, donde por un lado tiene ese trabajo de romper con lo anterior. Yo soy un enamorado de mi pueblo, y la verdad es que yo siempre decía, igual me cuesta más trabajo dejar mi pueblo que mi familia. Pero por otro lado, pues bueno, ese camino de búsqueda tienes que ir clarificando. Entonces te encuentras con tus cosas que están ahí, que las tienes que ir arreglando y que no se arreglan de hoy para mañana, porque es el otro problema, que tú dices, este tema lo quiero tener ya resuelto. Y hay que darle tiempo al tiempo. Y bueno, pues ahí el acompañamiento del maestro fue importante. Terminamos el noviciado en Lebrisa, hicimos la profesión temporal, fuimos a Granada a estudiar. Bueno, yo siempre decía, digo, como son cinco años de profesión temporal, al menos, pues digo, tengo tiempo para pensarlo. Así que eso me deja mucha tranquilidad, que tengo tiempo para lograr los cinco años, vuelan. Y llega el momento que dice uno, ¿y qué? Bueno, pues si aquí no hemos encontrado ningún... Es decir, hemos encontrado los obstáculos propios míos y los propios de la relación muchas veces, ¿no? Pero entiendo que aquí hay algo que me mueve por dentro, pues vamos a dar el paso. Y entonces, en septiembre de 1992, ni que fuera olímpico, ni que fuera mundialista, pues hicimos la profesión solemne en Chipiona. Y bueno, pues a raíz de la profesión solemne, luego ya venía la otra inquietud. ¿Ser hermano franciscano o sesano? Bueno, pues bueno, pues no había impedimento hacia el sacerdocio. Los superiores, pues nos votaron y dijeron que es para antes. Y seguimos. Para las personas que no tengan la confirmación entre los cofrades, que puede ser que haya muchos. Yo creo que en las cofradías, además, es un modo también de sentir la llamada, ¿no? Yo también fui de los que se confirmó aún más mayor que tú. Yo creo que fue a los 22 o a los 23, pero lo hice con la alegría de saber que tenía las ideas claras, ¿no? Que siempre me había considerado creyente, pero era como dar un paso más y reafirmarlo. Y la verdad que me sentó muy bien y me sentí muy bien a partir de ello. Y a todo el que no lo se haya confirmado, pues es una buena oportunidad la que tienen para ir haciéndolo. No hace falta que haya obispo, que ya ha habido confirmaciones en este año que no hemos tenido, que hemos tenido a ser de vacantes. Así que el que lo desee que empiece cuanto antes para dar el sí quiero también como, pues, reafirmando nuestra fe, ¿no? Nos hablabas también de tu pueblo, de Martos, donde además hace poco diste un pregón, ¿no? En 2019 creo que fue. Tú ya sabes mejor la fecha que yo. Bueno, en mi pueblo me han metido algún otro gol de ese tipo. Justo el mismo año que di el paso a entrar, bueno, teníamos allí un tema de que no había pregoneros para la Semana Santa. Y en una reunión que tuvimos, pues, un mes, un mes y algo antes de la fecha fijada para el pregón, tuvimos una reunión de cofradía a nivel de dioses y de Jaén. Y estando allí con el presidente de la agrupación de cofradía, pasaría el tema que me había pregoner. Y, claro, yo siempre temo que ante la posible apatía lo que se pierde luego no se recupera. Entonces un amigo mío y yo dimos el paso al frente y dijimos, bueno, pues nosotros lo hacemos. Así que tuvimos 30 días para preparar un parto. Bueno, tú sabes, supongo que si lo rebobinara ahora cambiaría muchas cosas, pero el momento concreto fue ese. Y luego para el pregón es mi pueblo he tenido dos, pero uno de la ofreidad de la Virgen de la Cabeza de Marto, que ese fue un poquito antes. Estaba yo en Cáceres cuando fui a tenerlo. Y el otro fue el de Santa Marta, en el 2019 que tocó. De Santa Marta por el 800 aniversario del patronal de Santa Marta, después de que Fernando III de Santo tomara Jaén. Todo lo demás. ¿Y qué tal las sensaciones como pregonero? Bueno, pues imagino que si le pregunto a un amigo mío de Estepa, gente muy cercana a mí, que además son pregoneros algunos. Y supongo que dirían, pues este no llega ni a la suela del zapato. Pero bueno, digamos que lo que se hizo fue poner corazón. Pues entonces, Adrián, tú. Ya luego, el que sepa decirlo, el que sepa llegar o no, pues yo entiendo que eso es como tú. Yo creo que para mí hago momentos muy especiales, porque además también ese pregón, la patrona Santa Marta, me siento ahora muy vinculado a ella por muchos motivos. Y porque ahí hay muchas personas a las cuales también le he tenido mucho aprecio y lo siento como siempre como muy cercana a mí. Entonces, eso hace que de algún modo no vas a hacer un pregón porque, entre comillas, están elegidos por habilidades ni por cualidades, sino que van a encontrarse con amigos con los cuales comparte. Y cada año, si me pilla la novena de Santa Marta, pues nos encontramos y compartimos. ¿Cómo es esta cofradía de Santa Marta? Porque aquí, por ejemplo, no se le rinde veneración en Cáceres. Bueno, esta es cofradía patronal. Entonces, son de las fiestas patronales y, por ejemplo, la cofradía está en la parroquia de Santa Marta, como tal. Lo mismo que está la cofradía de San Amador, que es el patrón, hijo del pueblo, o la cofradía de la Virgen de la Villa, porque ahí tiene mucha tradición. Y luego tenemos la victoria por las romerías y tenemos variedad de cofradías. Santa Marta, la patrona, pues bueno, pues digamos que tiene un grupito de gente en concreto que está muy vinculada a la parroquia y eso es muy importante, porque están allí permanentemente, animan, catequesis, trabajo en todo el tema social que una parroquia pobre, por lo tanto necesita. Y luego, pues claro, esto mismo que están ahí vinculados, pues obviamente están muy vinculados también a lo que es la patrona y a la devoción a la patrona. Entonces, yo del recuerdo que tenía antes de entrar de Fraile ahora, pues he visto mucho progreso en cuanto a devoción a Santa Marta. Antes, la verdad, se ha dicho, a mí me daba mucha pena porque había muy poquita gente acompañándola. Y ahora, pues sí se ve que hay un movimiento de gente, hay un inquietud. Y claro, en mi tiempo, mi recuerdo pequeño era casi todos los pasos, casi todas las cofradías, Semana Santa o Semana Santa eran ruedas. Ahí ya va todo el mundo a hombros, pero sí es un recuerdo para mí muy entrañable. Y la verdad es que si me coinciden las vacaciones, pues se sabe que el tiempo que esté en marzo, en Santa Marta aparezco. Y si no aparezco, mal está la cosa. Cuando se vinculan cofradías y parroquias y se forma ahí un grupo en el que además los cofrades andan de catequistas y demás, funciona muy bien. Tenemos aquí el ejemplo de San Juan Macías, por ejemplo, que esa fusión con cofradías funcionó muy bien y hace crecer mucho la parroquia. Supongo que será un caso similar. Hombre, la implicación ciertamente hace que la cofradía tenga otro tono y que la parroquia también tenga otro tono. Es decir, la pena es cuando tú vas y te encuentras solo o solamente tienes gente el día de. Es decir, la riqueza, es decir, tiene ahí un grupo humano que se hace presente. Uno según las situaciones laborales más diariamente, otro más semanalmente. Pero que tiene ahí un grupo fiel, que anima, que está dispuesto a... Que yo creo que en algunos momentos si el cura tranquilamente, si le tiene que faltar por algún motivo, pueden cubrir. Eso es importante. Entonces, para mí eso sí es muy valioso. Nos hablabas antes del apego a tu tierra, pero a vosotros os van moviendo de un sitio a otro. ¿Cómo lo lleváis? Porque, bueno, tenéis vuestros votos y cumplís, pero se llevará algunas veces mejor que otras, ¿no? Bueno, eso tiene que preguntarle a cada uno, ¿no? Si ciertamente es verdad que, bueno, pues los traslados forman parte de nuestra vida. Y yo entiendo que a veces hay traslados más agradables y otros traslados que no sabes lo que te puedes encontrar, ¿no? Pero, bueno, aquí también está esa parte de abandono en la fe, ¿no? Es decir, bueno, señor, yo no puedo hacer... Estoy dispuesto a seguirte nada más que para tal sitio, para tal otro y con tales personas. Para mí ir a Cáceres era totalmente extraño, ¿entenderme? Es decir, yo pertenecía a una provincia, la de Granada, que Cáceres no formaba parte de nuestra provincia. Y entonces era casa nueva, lugar nuevo y fraile totalmente desconocido, sin haber vivido con ellos. Entonces vas a encontrarte con esa clave de fe de decir, bueno, si son hermanos, hermanos en un sitio, hermanos en otro. Luego, pues bueno, pues que seamos más afines, o menos afines, eso ya la vida diaria lo va teniendo. Es que además la estructura de la orden franciscana es un poco peculiar respecto a otras, ¿no? A ver, a ver, explícame que yo aprenda. No, que aprenda yo. Quiero decir que no es lo mismo que un cura que no pertenezca a una orden y demás. Bueno, es decir, como vida religiosa que sabemos que una dimensión es la comunitaria, eso está claro. Y entonces, pues bueno, vivir con otro conlleva conocerte a ti también, porque la relación con lo otro también saca lo tuyo, lo bueno y lo menos bueno. Y aprender a saber eso, a encajar, a encajar y amar a la otra persona en su ser. Fragilidad y debilidad la mía, fragilidad y debilidad la de ellos. Entonces, bueno, ahí tenemos que aprender a aceptarnos, a acogernos, a tener gestos y detalles que hablo. De eso, de que la fraternidad no es una palabra que embellece, sino que es un signo que se vive. Y eso se va tejiendo. ¿Qué destacarías sobremanera? A ver, la figura de San Francisco de Asís es enorme, pero ¿qué destacarías sobremanera de él? Pues de San Francisco habría que sacarlo todo, ¿no? Pero si tengo que resumirlo muy resumido es aprender a vivir en clave de gracia. Es decir, cuando se lee el testamento de San Francisco, todo el testamento de San Francisco es decir, el Señor me dio, el Señor me dio, el Señor me dio. Por lo tanto, todo es regalo. Entonces, vivir en esa clave de gracia que es que el hermano es un regalo, que el tener un Dios Padre es un regalo, que el saber acoger al otro es un regalo, que el saber sentirte miembro de la iglesia es un regalo, y por lo tanto ha vivido en clave de agradecimiento, total. Y yo siento eso, es decir, personalmente veo que la realidad es que mi vida tiene muchos motivos para no dejar de dar gracias, porque al final vas viendo que la mano de Dios está ahí. Está ahí en los lugares, en las personas, en lo que vives, a veces también en tus mismas caídas, bueno, pues también está ahí el Señor con mi y el Señor. Bájate del burro que estás equivocado de camino. Empieza un poquito más de humildad. Abájate un poquito que tienes que empezar. Entonces, esa clave de vivir en clave de gracia, para mí es muy importante. Porque claro, cuando yo hago memoria, ¿no? Mi casa de las cosas primeras que te enseñas, ¿qué se dice? Gracias, ¿no? Y yo creo que si las personas aprendiéramos más a saber dar gracias, y menos a quejarnos y de esas cosas, pues sería la relación mucho más bella. Es un regalo a las personas, es un regalo el de estar cada día con vida, es un regalo lo que se te presente, pues bueno, pues bendito sea Dios. Vívelo desde ahí. La mano de Dios en nuestro camino se ve muchas veces en la perspectiva del tiempo. En el momento dices, madre mía la que me está cayendo hoy, pero luego cuando pasan dos, tres meses o dos, tres años, te das cuenta de menos mal que me pusieron en esa tesitura, porque gracias a eso hoy estoy en esta situación. Sí, muchas veces te revelas contra lo que te toca, y cuando luego pasa el tiempo y miras para atrás y dices, qué bien divino. Y cómo me vino en el momento oportuno, lo que pasa es que, que como nosotros somos muy inmediatistas, pues no somos capaces de ver su mano. Dios es más paciente y nosotros somos muy ya, ya, ya. Y eso hay que dejar mucho a que Dios haga, y hay que saber leer la historia y releer la propia vida de Dios. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? A descubrirlo. Y hay veces que nos surgen dudas en el camino. No sé si a ti también te surgen o a tus hermanos ves que surjan dudas en vuestro entorno y cómo las superáis. Bueno, pues dudas surgen. Yo te iba a decir, cuando estaba en el noviciado, yo un momento, mitad del noviciado, más o menos, era por Marte, era por esta fecha. Fui a hablar con el maestro de novicio y mi tema era de si tenía claro o no tenía claro que esta era mi vida. Y yo decía que tenía dudas. Y me dijo a él la palabra clave, dudas va a tener siempre. Efectivamente, se me quitaron. Como yo quiera tener seguridad 100% de que estoy en donde tengo que estar, no la voy a tener. Hay veces que tú ya sabes, deseas otras cosas y otras veces te hacen más apetecibles otros negocios. Entonces, dudas tiene. Yo lo que pasa es que luego hay un momento que yo digo, mira, calentarme la cabeza lo preciso. Lo que pueda arreglar bien, pero lo que no pueda arreglar, ¿para qué me la voy a calentar? Entonces, bueno, pues es verdad que empiezo a darle vuelta. Oye, ¿y qué habrá después? ¿Y qué ocurrirá? Bueno, porque si tienen a la cabeza en algunos momentos, y si Dios, ¿cómo permite? Todas esas interrogantes que muchas veces salen, pero que luego dices, bueno, bueno, espérate, espérate. Que tú quieres meter a Dios en tu cabeza y Dios es mucho más grande que tu cabeza. Y lo que tú no puedes es manejar a Dios a tu gusto. Pero somos muy buenos manipuladores. Totalmente. Por lo tanto, Dios es nuestro servicio. ¿Cómo ves a la Iglesia de hoy? ¿En qué aspecto podemos mejorar tanto religiosos como laicos? Bueno, pues hoy en día yo creo que es una bendición de Dios al Papa Francisco. Yo creo que eso sí, un aire nuevo. Yo entiendo que hay gente, y yo hablo cura, religioso, laico, al final bautizado, que quieren vivir a fondo su fe, y eso es bueno, es importante. Yo creo que tampoco puedo ir exigiendo a, sino que sea que tengo que seguir a mí mismo. Y lo que necesito es ver más bien con ojos nuevos toda la realidad, ¿no? Entonces, yo sí entiendo que hoy en día, nosotros mismos a nivel de provincia, planta que esto está claro, es decir, esta es misión compartida. Aquí yo nos llevo la verdad, y soy yo y punto. Aquí no soy yo el que mando. Aquí somos todos los que juntos buscamos que sea el señor el centro. Y que sea el señor que hagamos visibles. Si se nos olvida eso, al final quitamos a Dios del medio y nos ponemos nosotros. Con lo cual vas a negocio porque lo estropeamos todo. Entonces, yo entiendo que la iglesia hay signos bellos. Y luego ahí, bueno, pues nuestra miseria. Maestro novicio, otra frase que tenía mucho. Mi amada y perfecta iglesia. Y esa es mi realidad, ¿no? Es decir, bueno, por mí la amo. Porque en este sieno donde, pues yo digo, es decir, a las personas que he conocido, así porque estoy en esta vida, ¿no? Si estuvieran otro tipo de vida, a lo mejor no piso Cáceres, no conozco a la gente de Cáceres, ese mundo relacionado al que Dios me ha conocido, pues no lo hacía el día. Entonces, también hubiera que dar forma en otro círculo distinto y en otro ámbito. Pero entiendo así que todo eso que Dios me ha ido regalando, pues también hace que luego vayamos construyendo juntos. Y es verdad que luego por nuestro destino vamos a otro sitio, pero los lazos siguen, nos comunicamos, nos contagiamos. Siempre hay quienes nos ayudan a centrarnos, a construir, a animarnos, a que busquemos juntos, a que no nos cansemos. Porque yo creo que eso luego es el otro peligro que tiene la iglesia. Nos cansamos, nos acomodamos y nos hacemos una iglesia tan a nuestra medida que al final no dice y nos mueve. Y si no decimos y no movemos, pobre de nosotros. Luego llegaremos más o llegaremos menos. Cada persona tiene dones y puntos. Pero lo importante eso es que si sepamos el ser signo de eso, de esa pasión por Cristo, de esa pasión por esa senda que nos ha sido regalada, sin mérito por nuestra parte. Y no perder el entusiasmo en ningún momento, desde luego. ¿Cómo ves la sociedad de hoy día, ya a nivel en general? Entre tanto, trasiego de gente, muchísima tensión en la sociedad, los políticos precisamente no ayudan a rebajar, sino que aún añaden más leña al fuego. ¿Cómo ves el mundo que nos rodea hoy día? Bueno, aquí si lo miramos a nivel de quienes gobiernan y quienes manejan las redes, pues yo creo que a veces manejan mucho más de la cuenta. Si luego lo miras a nivel de eso, de al pie de calle, pues yo creo que hay personas muy sanas, hay muchas heridas, hay personas algunas que están perdidas, y quizás lo más triste a veces es cuando ves que la esperanza está medio perdida. Entonces yo creo que ahí hay una mezcla, pero claro, al final, ¿qué es lo que te tira para adelante? Pues todo lo que te contagie ese deseo y esas ganas. Entonces, luego, pues es verdad que tú vas viendo y vas conociendo, y a lo mejor incluso por la misma situación, digamos, del ministerio sacerdotal, en nuestro caso, en nuestro caso, pues luego vas conociendo otra historia que hay por debajo. Unas bellas y otras dolorosas y de sufrimiento. Y ahí, bueno, pues, tenemos un poco de todo, pero yo creo que hay una palabra de esperanza de esta sociedad. Yo creo que es verdad, es que hace hace años me decía a mí un taller de coche nube, me decía una persona que la juventud de hoy ya ha llegado a lo alto del monte, tiene que volver a empezar, tiene que caer de todo eso que se ha montado y tiene que volver a empezar desde abajo. Y bueno, pues yo creo que eso siempre, es decir, todo va a ser un poco cíclico a veces y a veces, pues claro, si queremos verlo en clave negativa, tenemos muchos motivos para después tenerlo. Pero al final, la negatividad no lleva a nada. Entonces, pequeños signos son los que realmente generan vida y contagian vida. Y yo creo que eso es lo que se necesita ver y lo que se necesita cuidar. Luego, bueno, para el otro mal que haya ido, creo que lo que está la otra parte va a desentrar. Es decir, bueno, es que mira cómo están a esto, bueno, tú te llevas. Y que llevan, no, porque tú te tengas que acercar a decirle que si tienes capacidad bien, pero por lo menos tu vida. Porque al final esto es, lo mismo que a los resfriados se contagian por la relación, pues la pasión por algo que merece la pena, pues lo sepamos contagiarlo. Y que no sea simplemente coronavirus lo que contagiemos, porque eso lleva a la muerte. Lo nuestro es contagiar vida. Hemos hablado de religiosos, de laicos, de la sociedad en general, pero dentro de los laicos, los cofrades, ¿cómo nos ves? Salvando también las distancias, porque no son iguales los cofrades que tienes allí en Martos, que los que hay en Cáceres. ¿Cómo ves al mundo de las cofrades en general? ¿Y a los cofrades en particular? Yo no soy jugador de nada. Entonces yo creo que en los cofrades hay gente muy valiosa, gente muy implicada, hay gente de un día, hay gente de figurar, y si no figuro no valgo, y hay gente que está ahí calladamente, que se las van construyendo. Entonces, tú puedes buscar a la parte que tú quieras. Y yo al final, a mí el tema de los cofrades no es tema del número. Yo creo que cuando estaba en Cáceres lo decía muchas veces, a mí el tema no es el número. A mí el tema son las personas. Y las personas que realmente tengan inquietud, que luego lleguemos más lejos, lleguemos menos lejos a otras cosas. Al final son las personas. Entonces, hay gente que tú sabes que puedes contar con ellos lo que puedes contar. Hay gente que van buscando otras cosas, problemas de ellos. Pero claro, a mí lo que me preocupa es que los que estén invitados lleguen un momento y tiren la toalla. Porque quizás el otro problema a veces es preguntarnos si hay relevo detrás. Eso a veces uno coge y dice, pues sí lo hay, pero a través de este uno, a lo mejor ese relevo no está tan claro. O está mal formado, no lo sé. ¿Y qué distracciones tenemos los cofrades que nos pueden desviar del camino? Que no sé si le tienes algunas identificadas. Vamos a ver, pues la primera distracción es no tener a Jesús por delante. Es decir, no he venido a ser servido, sino a servir. Esa clave primera. Y sobre todo lo apuntaba por eso. Es decir, cuando hay deseos de mucho figurar, el que quiera ser el primero, que sea el último. Pues esa es la clave. Entonces, si Jesús no está como centro, ya hemos perdido todo. Porque si no corremos el peligro en hacer una pura idolatría o hacer casi, permíteme la expresión, casi un carnaval. Yo no estoy en carnaval, todo este testimonio de pena. Luego entiendo que, junto con eso, pues bueno, a veces en el mundo cofrade se ha metido demasiado la clave social, no de los pobres, sino la clave social de relevancia. De hecho, estar por encima del otro. Y eso, yo creo que nuestro camino es el de la humildad. El de estar por encima de él. Y luego, a mí me parece que a veces nos falta dar el salto de la imagen al mundo. Entiéndeme, yo veo a Jesús en una situación de sufrimiento y de dolor, pero a veces no soy capaz de ver y de acercarme a que está sufriendo a mi lado. Entonces, pues yo a veces creo que sacate que es y coge decir, no te quedes en el Cristo imagen, que es muy bella, sino acércate al Cristo sufriente que está en persona completa y comparte tu tiempo. Porque yo a veces si suelo insistir, creo que tengo ahí alguna vez insistido, es que el tema de la caridad no es tema de bolsillo, el bolsillo queda fuera de mí. El tema de la caridad sale del corazón y el corazón es darme, fregarme, estar disponible. y hay tantas personas que necesitan eso y yo creo que también tenemos un testimonio de los compradores que dan. Si eso no lo damos, al final, voy a decir una borrica, pero igual nuestro culto es vacío. Y como nos quedamos en un culto vacío, muchas veces me parece que nos hemos equivocado de sitio. Y que cueste que no soy yo la persona más modélita, eso también lo digo. ¿Qué recuerdos guardas de nuestra ciudad de Cáceres? Yo de Cáceres guardo muy buenos recuerdos y muy buenas amistades. Gracias a Dios, tengo ahí personas muy queridas y muy cercanas y con las cuales pues se mantiene la reacción más o menos, pero pero están. Si yo no es que estemos en contacto diario, hay personas con las que sí, pero que al final tú coges y dices sé que las tengo y sé que están, como ellos saben de Cáceres guardo muy buenos recuerdos por la ciudad, por mis paseos, por los tiempos de encuentro, pues bueno, son muchas cosas compartidas por ahí, Luego ya, como todo, hay personas que quedan, hay personas que se pierden, pero de Cáceres guardo muy buen recuerdo, no me puedo dejar. no he dicho yo sacadme de Cáceres que aquí me hago. Así que no, no estoy yo enamorado de la ciudad enamorado de las hermanas, del mundo que yo he empalado. Volviendo al tema de las vocaciones, tú que has conocido a muchísimos religiosos y religiosas e incluso hace, vamos, hace no mucho tiempo grabamos a una hermana de aquí de Cáceres. Una profesión. Una profesión de fe. Vale. Y no sé si alguna que pudieras aquí recordar, que te haya llamado mucho la atención y que sirva a lo mejor a personas que, pues eso, que a lo mejor están sintiendo la llamada pero no la identifican correctamente. Yo entiendo que la llamada está. Y además, si no hay llamada mal va la cosa. Pero también nuestras confrarías. Sé de sitios donde gente que están llegando a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, vienen de las confrarías. Y si nuestras confrarías no dan no dan vocaciones, mal va la cosa. Y no solamente te digo para frailes para monjas que también parezca la vida matrimonial o para ser laico comprometida. Yo cuando hablo de vocación hablo genérica. Lógicamente, pues bueno, si tengo que abarres para casa, vocaciones franciscanas, pero yo siempre me cuestionaba qué cosas más raras que donde tenemos presencia muchas veces no salen vocaciones. O será que nuestra vida no dice o será que nuestra vida está escandalizando más que atrás. Pero yo creo que luego el tema está en que primero tú no quieras escuchar ese interior y lo que se remueve por dentro y que uno quiera dar el paso. Hay una parte que nos toca a nosotros. Dios hace, pero él no puede hacer por ti. Entonces, el paso tienes que dar tú. como tú decías, estuvimos en una profesión, creo que el cura salgo más de la cuenta, la profesión solene que tú estuviste, porque creo que era yo. Pero pero bueno, es decir, yo creo que hay veces en esos momentos donde uno dice doy el paso. Lo que pasa es que eso es un momento y luego tienes que la vida diaria y tienes que contarte contigo y luego, pues bueno, pues a veces también yo creo que estamos tan seducidos por tantas cosas que hasta que no empecemos a despojarnos de lo que es inútil, no nos daremos cuenta de lo que vale. Entonces, muchas veces el gran problema para dar el paso a eso tengo tanta seguridad de las que me agarro que no sé si podré vivir. Recuerdo que con una cojadilla en completo planteé, no en cárcel, para que así nadie se sienta aludido, les planteé a la Junta de Gobierno después de un retiro de fin de semana y me dice uno todo el fin de semana sin móvil bueno, pues ya está, ya hemos terminado el retiro. Es decir, estamos tan agarrados a tantas cosas que al final uno dice, bueno, como no desconectes de todo eso, difícilmente vas a encontrar y es que el puesto es que no era un retiro para buscar vocaciones, un retiro a nivel de cojadillas, vamos a plantearnos nuestra fe, vamos a ver cómo la bebimos en serio y cómo realmente lo que hacemos en la calle tiene un sentido porque detrás hay una tira. Entonces, yo creo que hay demasiadas cosas que no sujetas y yo creo que también hay gente que está buscando. No sé si es porque están ya defraudadas de lo que se ofrece fuera, pero hay gente en búsqueda y además sobre un ente que Dios por medio va a estar tocando. una cosa que lo veamos y sin embargo en continentes como África o América Latina suben las vocaciones, quizás ellos no tienen tantos apegos o tantas distracciones como podemos tener nosotros. Bueno, pues en África y en Asia están saliendo muchas vocaciones ahora, quizás incluso en América ahora a partir de mis campos y sin lenguando o algo. Pues no sé si es por el mismo hecho de pobreza, me coge decir uno, el que vive pobre tiene más facilidad el paso, no sé si es porque al final todavía en las casas Dios sigue estando por ahí por medio. Hoy en día nuestra casa cuesta más trabajo decir en casa, venga, vamos a rezar juntos, pues ya tiene un problema, no le diga vamos a ir a misa porque entonces ya salimos en los periódicos pero tú no coges y dices bueno, para esa iglesia más naciente parece que están como más vivas, esa es la realidad y nosotros pues parece que nos hemos acomodado tanto que todo nos cansa. Queremos la misa de media hora si no puede ser de 20 minutos y en los países de África pues son varias horas y hacer no sé cuántos kilómetros a pie y no pasa nada. Y nosotros queremos mucha procesión en la calle con poca misa. Bueno, pues eso, ese es el gazpacho que nos hacemos nosotros. Entonces, es verdad que en esos países al mundo están muy florecientes o hay florecientes vocaciones, yo hablaba también que clarificarlas porque también no hay otros temas estructurales propios de las zonas que no son tan fáciles, ¿no? Pero, bueno, pero gracias a Dios, en unos sitios no estamos adormeciendo y lo decía San Juan Pablo II, ¿no? La nueva evangelización de Europa, la necesidad de decir, oye, que nos hemos acomodado que Cristo se aparece más que a una figura como otra cualquiera, más que el Señor que da sentido a nuestras vidas y que, por lo tanto, como esto no lo espabilemos, pues esto aquí se pierde. De todas maneras, aquí en España sí que noto yo o he conocido algunos casos de vocaciones, además bastante, yo creo que es verdadera, pero que se han encontrado muchas dificultades. Fíjate que ahora tendría que ser quizás al contrario, pero no es fácil. O sea, antes quizás, yo recuerdo que cuando estudiábamos nos decían, no, es que hacerse del clero en el siglo X y no sé cuánto era lo más fácil y más sencillo, pero es que ahora no es fácil ni vamos, o sea, es bastante complejo y muchas veces aunque tengas una vocación muy marcada, hay gente que se ha salido o incluso ya ha avanzado. No sé si tú has percibido también eso. Bueno, ahí luego, luego otro tema es lo que estamos. Decíamos, a ver, el que viene, viene con sus ilusiones, cosa que igual también tiene que desmontar, pero por otro lado, pues verdad que cada uno tiene su, hasta luego, en nuestro caso, la vida religiosa donde hay en comunidad, luego también, que seamos tan distintos y tan dispares, a veces encajamos mejor y otras veces se hace más, más difícil encaje. Pero, yo en otro tiempo también me lo comentaba en mi abuela de mi antiguo provincia, no, se han echado a la calle personas que valían mucho por el tema de estudios y hoy a lo mejor eso hemos bajado el listón. Y quizás nuestro peligro no es que bajemos el listón, es decir, porque yo entiendo que no es tema de estudios lo fundamental, el tema de vida, ¿no? Pero el problema es que luego como nos sepamos construir bien, hay gente que es muy volático y estoy aquí que no le importa mañana pasar a otro tipo de vida incluso pasar a otras religiones, por donde andamos. a mí sí me preocupa eso más, ¿no? No, en ese caso no me refiero. Lógicamente luego tenemos que ir descubriendo nuestro sitio, pues es verdad, que vamos descubriendo nuestro sitio y que ahí luego vamos encontrando las dificultades, pues creo que la encontramos en dificultades, pero la encontramos hasta en el día a día en la calle y con los mismos vecinos de casa. Tú conoces la vida de muchas monjas de clausura, la sociedad quizás las desconoce bastante, ¿cómo es la vida de esas personas entregadas por completo a Dios? La que te escucho y dices que está todo el día nada más que de monasterio en monasterio, No, hombre, pero... Bueno, es verdad que hombre, que sí tengo un mundo relacionado con muchas hermanas de vida religiosa, cánceres también tuvimos con el tema de conference y bueno, pues lógicamente la vida activa y la vida contemplativa que era la más dedicación y bueno, pues la vida de ellas son personas en ese también ese estado de búsqueda donde hay una inquietud que le ha movido a dar un salto, un salto de familia, en algunos casos salto de país, pero luego lógicamente también hay una parte muy importante que es la parte del acompañamiento porque claro yo camino como sé o como puedo pero luego también necesito que me vaya ayudando a decir a ver qué es lo que pasa porque si no al primer atranque damos el salto y hoy quizás en esta sociedad nuestra el problema sea también eso, con el menor atranque se rompe, se rompen lazos, se rompen vínculos y se rompen familias. entonces en esas hermanas contemplativas voy conociendo a las que Dios me ha dado la gracia de caminar con ellas pues bueno pues yo creo que hay mucha inquietud mucho deseo de que esa consagración a Dios se lleve hasta el final hay sus miedos porque yo creo que también claro a lo que me encuentre y a las personas a veces también hay que ser pero hay muchas ilusiones hay mucha esperanza y yo luego creo que también lo que les nutre mucho es la necesidad de confianza de poder confiar de poder abrir de poder eso compartir lo que estoy viviendo mira pues si me equivoco para que me den la lucha está equivocando o si estoy venga camina por ahí bueno pues también eso es lo que necesitamos todos necesitamos mucha confianza luego a ellas pues bueno pues una por la misma tradición familiar o cultural que trae pues el tema de la oración no tiene muy bien aceptado y lo trabaja luego pues bueno pues la vida racional a veces el problema de los monasterios son la disparidad de edades y bueno lo peor sería que no se le pudiera ofrecer nada que viniera nada más que como simple enfermera pero bueno yo creo que ahí en ese aspecto los monasterios por lo menos los que yo voy conociendo hay una inquietud por esa clave de la formación de que de que ellas vayan a base de cursillos de estudios sea vía vía online o como sea porque vayan creciendo en esa madurez que tengamos respuestas yo siempre les digo es decir tener en cuenta que quien viene a vuestro locutorio con un poquito que esté huele nota lo que hay y si hay vida se siente atraído por la vida y si hay otra cosa pues también lo nota entonces hay que decir que al final no te puedes poner máscara yo puedo poner una facha muy bonita mira aquí estamos todos muy sonrientes pero el que viene percibe si esa sonrisa es porque hay algo que brota por dentro o si esa sonrisa es simplemente una facha y una máscara y los carnavales son tiempos muy limitados y lo que si vemos es que en muchos conventos se están sumando a las nuevas tecnologías y van dando muestras vamos desde vender los dulces online a sacar vídeos de los religiosos pues viendo bailando y viendo que también son personas que disfrutan de la vida con esas particularidades y que pueden llamar la atención de la sociedad de hoy día yo entiendo que no podemos estar en guerra con las tecnologías que nos tocan la época buena es la nuestra que es la que estamos nosotros entonces pues nuestra época es esta y lo mismo que los colectios han tenido que aprender a manejarse vía online por las clases por el tema de la pandemia por los conventos han tenido que buscar a ver nuevas salidas entonces si hay que vender dulces como tú dices porque muchos monasterios la venta de dulces de alguna forma es lo que les sostiene económicamente y resulta que con el tema de cierres perimetrales pues no hay quienes vengan a los tornos pues lógicamente hay que buscar otro tipo de salida luego eso ya luego a ver como la suerte que se tiene también eso a veces es complicado y luego gracias a Dios también hay quienes se vuelcan con ella y les venten y eso también hay que reconocer tenemos muchos comentarios de nuestros espectadores en mi blanco nos dice buenas noches padre cuando le volveremos a ver por Cáceres por Cáceres de visita el problema es que ya cuando yo pase por Cáceres son visitas muy rápidas porque vayas por algún tema de allí de lo que me toca a mí entonces son visitas de llegar hoy y mañana volver a viajar de estancia prolongada eso ya no depende de mí ¿no? por gusto a Cáceres a mi pueblo a tantos sitios que me gustaría estar luego la realidad es que simplemente por encontrarte con esas personas con las cuales has tenido todo un mundo de relación y eso pero luego la realidad es que no siempre se puede a Cáceres quería ya haber ido la semana después del 11 de marzo y del año pasado y dijeron quedaron vuestra casa y ya se terminó el viaje y todavía sigo yo planeando a ver cuando me toca el viaje a Cáceres y ya de vez en cuando tengo ahí quien me lo va recordando y cada vez que se te va a pasar la vida y digo pues sí pero eso no depende de mí pues nada simplemente pero a Cáceres cualquier día parezco tú sabes el año pasado me tocaba con la soledad es verdad allí en el y fue tan rápido y tan fugaz mi visita que ni siquiera fue de todas maneras es muy fácil vienes aquí das una misa ahí nos congregamos todos y es la mejor manera porque no te vas a tomar un café con todos no porque el médico me lo tiene prohibido por la atención no tú sabes pero tampoco voy a poner los carteles que voy para allá me parece que hay cosas mucho más importantes no sé cuándo se presentará oportunidad para ir es una excusa sentarse en torno a la mesa del señor ¿no? totalmente sí, sí totalmente dígale tú ya te dije que el año pasado tocaba con la con la soledad pero no fue posible nos llegan más comentarios Víctor Pérez Curiel muchas procesiones en la calle y pocas misas sin quererlo acaba de definir al cura de mi pueblo en la reflexión que hacía hace un ratillo y nos dice también mi padre en concreto gracias grande Joaquín siempre escuchar tus reflexiones nos ayuda interiormente Jesús Seller un abrazo Joaquín y nos dice también Triburbana ahora lo están pasando muchas familias mal a causa de la pandemia hay una gran parte que le ayuda al prójimo ¿cree que está ayudando lo suficiente por parte de que se está ayudando lo suficiente por parte de la gente y de los cofrades? lo suficiente mientras que haya alguien que pase necesitarnos lo suficiente yo sí entiendo que sí hay una sensibilidad si esto no deja como antes mal va la cosa y si el otro no me preocupa mal va la cosa es decir el ande yo caliente ríase la gente será magnífico pero el que yo no sienta por el otro nada algo falla yo que en este tiempo ponte a pensar incluso la pérdida de seres queridos sin despedida ya es una situación muy dolorosa y muy fuerte para mucha gente y eso que locura porque hay personas amigas mías que me han dicho que simplemente el hecho de poder ir al cementerio a ver en la tumba de mi madre ya para mí ha sido un alivio luego pues claro si esta situación económicamente está siendo un golpe muy duro y como bueno pues lo económico está ahí entonces si esa parte económica hay hay otra parte mucho más fuerte que la económica que al final son las realidades de las personas el amor a veces falta que eso no simplemente lo trae a la pandemia es la vida diaria que yo creo que hay mucha mucha necesidad de contagiar y de estar atentos y por eso te decía antes que claro que yo en la vida cofrada entiendo que también esa clave tiene que estar ahí que el otro me preocupe y que el otro me duela que aquí no vamos a presumir ya que hablen de nosotros vamos a a enrimar el hombro para que no se nos olvide que a quien llevamos es realmente la razón de por qué cada día nos levantamos con el deseo de servir y de ayudar y como eso se nos olvide más van a ser precisamente creo que la iglesia sobre todo se está volcando ahí vemos como están los comedores de caritas que están vamos el otro día también pasaba por acis y también había ahí cola se te parte el alma vamos simplemente ver los telediarios se saltan las lágrimas de ver la situación de muchas personas en la actualidad nos dice María Nieves Brazales un placer volver a escucharte un saludo y bueno vamos al test rápido que solemos hacer para finalizar el test dice que sube la tensión a ver y a ver son imágenes ya sabes que son preguntas muy rápidas y yo creo que está bien para conocer a la persona también como cofrade por cierto perteneces a alguna cofradía de motu propio no porque te hayan nombrado director espiritual o tal sino porque tú te hayas apuntado mi cofradía mi pueblo en la soledad de tradición de mi casa era el cautivo yo haciendo hoy memoria pues claro cuando pequeño mi padre se vestía de cautivo y yo cuando veía que sacaban la túnica y cosas pues tenía ganas y el año que ya mi padre estaba dispuesto a pasar el traste de venga relevo pues yo muy contento digo uy me puso la túnica y me venía larga tuvo que salir mi hermano con el cautivo yo salí con la túnica de Cristo de la fe y de consuelo pero en la procesión de Jesucristo pero luego ya como así como vinculado es decir estoy apuntado porque no vimos que estaba mi padre y eso al cautivo por lo menos por ahora pero la cofradía mía allí en mi pueblo es la cofradía de la soledad cuando reza piensas en una imagen en concreto o piensas en Cristo cuando reza me pongo en manos de Dios muchas veces de María para mí una buena ayuda es la corona franciscana que me acompaña cuando salgo a la calle estando en cáncer estando aquí en el teniente estando en mi pueblo en mis paseos pues muchas veces viene la corona rezándose conmigo y más que en una imagen si hay imágenes que me mueven es verdad rostros que me mueven pero es más ponerme antes antes de hoy confiarme en las manos de María ¿y cuáles son esos rostros que te mueven? pues los rostros hay imagen que me llega siempre mucho al corazón el momento de la oración en el huerto ese hecho del momento de la tentación de decir abandono y sin embargo hágase tu voluntad la oración en el huerto me llega el rostro en mi pueblo la imagen es de Navas Parejo del cautivo y del nazi de Jesús Nazareno la tierra de Jaén a nuestro padre Jesús es lo más grande que decía el otro entonces esa imagen del que carga con la cruz llega por fuerza Un paso de Cristo en Cáceres eso me lo pone todo a mi complicadete porque ahora si no van a ser todas detrás mías bueno dando argumentos hombre pues yo he acompañado a otras cojadillas creo en algunas profesiones pero me quedaría con la del amparo por el recogimiento y un paso de virgen de las que de las que acompañaba pues me he quedado con la gana de acompañar a la otra ¿la del amparo la hiciste completa la procesión? sí eres lo más joven y no sé la subida de la darbe si te llama tanto como me llama a mí esa subida detrás del Cristo solamente con su cruz y no sé si ese momento te impone o no sí impone impone esa subida de la darbe además en ese momento hubo un cofrade que se nos caía y hubo que echaba una mano y todas esas cosas pero sí sí impone impone la bajada y ver que hacer al fondo y hay cosas que impone pero bueno yo es que decir que vaya la cofradía que la he ido acompañando pues bueno yo lo tengo de recuerdo de cada cual y todas esas cosas pero quizá digo por ese sentido de lo más recogido quizá por eso porque también la soledad mía me recuerda mucho la clave del recogimiento de la música de un tambor y eso también me vincula soy amante de marchas procesionales pero entiendo que muchas veces las procesiones de silencio nos meten en donde nos tienen que meter y el adayuda al vinón y al entrar en San Mateo al acabar esa procesión también no sé si es algo que te conmueve un paso de virgen aquí en Cáceres paso de virgen ahí acompañé a la esperanza con la esperanza está ahí ya que ahora mismo bueno iba acompañado con la victoria también pero me quedaría con la esperanza por lo que significa la esperanza por el vínculo a personas completas pero y a nivel nacional así de la semana santa más importante es un Cristo y una virgen que te llamen la atención yo no soy sevillano es decir que ya no soy sevillano es decir el nazareno de león pues te digo que no soy sevillano a mí me toca mucho el Cristo de la misericordia de Granada la procesión del silencio me llega mucho esa esa cofradía en Granada pues bueno pues quizás porque éramos vecinos cuando profesor temporales la aurora la tenemos a la San Miguel Bajo de la casa donde estábamos nosotros de estudiantes bueno pues son imágenes que están ahí pero luego la soledad de mi pueblo me llega por mucho motivo aunque eso aunque ya desde que entré de fraile menos dos años que participé en la Pascua Juvenil allí en mi pueblo entonces sí pude escaparme la noche a acompañar la procesión pero claro ya desde entonces eso lo tengo más que perdido hace tiempo que me está perdido un artista que te inspire no tiene por qué ser relacionado con la vida religiosa pero bueno si no es bueno por cultura por imagen porque me toca mucho Jesús Nazareo de mi pueblo Navajarijo una marcha de de cornetas y tambores o una marcha de Semana Santa si no es bueno nuestro padre es un Nazareno tiene que ir para todo tú sabes esta mentira de Jaén marcha para Palio bueno amargura es mi mi universal mi amargura hacia la amargura coronada de Granada pues también me encanta la marcha ella en la procesión de Santa Marta cuando bajamos el arbolón hay un momento así muy muy íntimo que es con Caridad de Igualdad Vivir pues también también llega en marcha de Cristo bueno por mi tiempo de Estepa a mi Cristo a mi Santísimo Cristo a mi Cristo creo que era de allí que es compuesto por allí por uno de la cojadía del Cristo Amarra la verdad que yo soy de los que de vez en cuando me pongo vídeos de Nazareno de Jaén con esa marcha constante de nuestro padre Jesús que la verdad que es que merece la pena ver casi cualquier momento de la procesión además que suena constantemente la marcha y merece la marcha que suena yo que cueste que no lo he visto en procesión aunque sea de la provincia de Jaén y me pide relativamente cerca pero no he ido ninguna madruga a ver ¿eres de ponerte incienso en tus momentos especiales o no? como hacemos muchos cobrales tengo por aquí incienso y alguna cosa otra vez lo pongo en la habitación aroma en fin que esas cosas vienen muy bien y si huele bien y merece la pena pues lo disfruto más si soy de incienso ¿tienes alguna manía o tradición en Semana Santa? pues no tengo así ninguna manía muy especial porque estoy a lo que va a lo que va a tocar entonces ninguna cosa especial yo si me acuerdo que es el domingo de Ramos hay que estrenar algo en San Juan Flores pero no nos llegó a tanto este año el domingo de Ramos lo que hicimos aquí en vez de como era misa para nosotros porque no había la Eucaricia con el pueblo aquí los Ramos no son de oliva sino son de naranjo estamos en tierra propia y cogí una rama de naranjo que ya la tengo la pueblo que me está diciendo que es hora de pasar a otra vida donde justamente llevaba el mismo número de hojas que las personas del grupo de matrimonio de este para que acompañen tenía cada hoja por cada uno de los matrimonios y bueno por eso sí me sentía víncula el domingo de Ramos en Cáceres siempre había un regalo de esos ramos para que no se me olvide y pues lógicamente los ramos llevan detrás personas rostros vivencias además lo hemos compartido en novenas de su simple time ¿hay algún momento cofrade que nunca olvidará por algo especial así que te haya pasado que digas esto no se me olvida nunca? bueno pues momentos cofrades tengo recuerdos muchos tengo recuerdos con la procesión de la soledad de mi pueblo con pasar por una casa nosotros vamos a oscuras apagando luz y eso sonido de un tambor y desde una casa con las persianas bajar una persona mayor poner su caseta con una saeta con una forma de querer ofrecer a la virgen de la soledad tengo el recuerdo muchas veces de las procesiones de ver de ver esos padres a su hijo explicándole quién va a ir y qué es lo que ha pasado tengo recuerdos de de rostro de personas que la ves emocionada en medio de toda la algarabía y personas que tú dices hay alguna vivencia más fuerte que no es simplemente una cosa sino que realmente ver la imagen le está le está tocando la fibra de dentro yo creo que son imágenes que se te quedan ahí grabados una efectividad religiosa fuera de la de la cuarema y de la semana santa bueno pues efectividad religiosa y ahora te pondría por un lado santa marda en mi pueblo por lo que es no por la patrona te pondría al corpo porque el corpo es mucho y el señor es grande te podría ir a la navidad por lo que por lo que significa de entrañable aunque es verdad que la navidad tiene la belleza de eso de la vida que nace y tiene el dolor de las personas que faltan a tu lado un día de la cuarema yo un día de la cuarema quizás en algunos momentos te hubiera puesto te pondría el viernes de dolores por todo lo que conlleva de eso bueno porque el vínculo a cofradía ha sido dolorosa porque ya ese día ya está oliendo que hay mi mente pero para mí días de la cuarema yo creo que cada día tiene su momento importante entonces yo sea porque por eso por la misma luz de la palabra sea por por personas concretas con las que has compartido en días concretos por crido por finario por lo que sea yo señalar un día solo sería muy complicado mi acorde de ceniza todo el mundo lo busca por la ceniza pero yo creo que ahí dentro de cada día tiene tanta enjundia como es una pena de decir voy a quedar con uno cada día sacarle la enjundia que tiene mira todo lo que te aporta mira todo lo que también te puede servir para removerte y aprovecha y de la semana santa te ocurre lo mismo o podrías elegir un día bueno de la semana santa con qué día quedarme pues me podría quedar con el viernes santo quizás por el tema de la cruz es decir a nivel litúrgico nuestra celebración es una celebración muy muy de recogimiento y yo creo que ese momento de la cruz es muy bueno es decir que caiga en la cuenta de que ahí ahí estriba la clave es decir hay quien ahí ha subido y hay quien ha bajado de ella para que para que yo no suba sino para que yo pueda pasar la vida eterna entonces yo el viernes santo me quedaría en ese club Joaquín muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde y por acordarte tanto de Cáceres y de los cacereños espero que hayas pasado un muy buen ratito tanto como nosotros yo ya igual yo ni duermo de la emoción yo he encantado de hablar contigo además tú ya llevabas mucho tiempo detrás mío creo pocos de años y entonces pues bueno como tu tu constancia hay que premiarla pues no hay problema es un placer hombre por todo lo que supone Cáceres y todo lo que ha marcado Cáceres y por lo tanto no soy muy amante de mucho salir en medio porque tampoco yo creo que no me toca no tengo ni mérito alguno ni nada a mí no me toca estar ahí en medio hay gente que tendrá mucha más valía y mucha más más autoridad que yo como has visto en los comentarios mucha gente ha tenido el placer de escucharte y así lo han manifestado muchísimas gracias y que tengas una feliz noche gracias igualmente y a todas las personas que nos siguen muchas gracias por acompañarnos un día más y les recordamos que el domingo a las 7 de la tarde tenemos un nuevo programa de tu semana santa con el compositor Miguel Ángel Font de invitado y también con Sergio Figueroa de Rosario de Cádiz esperamos contar con todos ustedes les dejamos de nuevo con ese viacrucis y miserere de Jesús Nazareno que hemos disfrutado esta tarde mañana besa pie muchas gracias por acompañarnos y feliz noche nosotros le pedimos por castigar el hijo de Dios y el llano fue traspasado por nuestras dificultades y molido por nuestros pecados el castigo de nuestra salvación pesó sobre él y en su llano como sin natural que es valiente Jesús pero su cabida nos levanta con su muerte y con su vida que los comienzos y se rondan no nos aparte y jamás como el niño débil y se arroja como un tío y el gran colegio de su padre y yo nos asidemos al mundo de Jesús solo esa construcción y esa humildad transformará nuestra fallez humana y fortaleza el niño y se arroja 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 El pecado, los míos, los de todos los hombres, se pueden cumplir. Todo el mal que nos hemos dejado de hacer, el cargador de salud de los pequeños hijos más resistentes y al menos de mí, si él, Jesús, no nos hubiera preocupado con la vida civilizada en la iglesia. ¡Qué poco es una vida para reparar! Pequé, Señor, pequé. Que se le gustó a la vida de nosotros. El pecado, el pecado, ahora, que nos hubiera платado a nosotros. La verdad es que el pecado, ¿je os vio que nos hubiera preguntado antes? Jesús, te vas a ver cómo creer que hay en paz, y las de las en nuestras unidades. ¡Los pecado, papilloso y mamá, de la fe, los padres y los hermanos, los papilloso y los papilloso, los niños entre los peyentes los peyentes todos los peyentes. y madre, 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 madre y odio. Dios mío, y odio el pecado, y en un ardee, a la paz a uno de los que nos han dado, a la actividad de la ley, como se nos han dado como he sido. Desde el mundo de estos momentos, y en el que se me ha dado, de 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 que se me ha dado. Amén. 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 Amén.